Él es el que trae los macitas, mírenlo. ¿Sos vos? ¿Qué te haces? ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Todo el mundo te conoce? ¿Sos vos? ¿Sos vos el que está con los macitas allá? ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Sabes qué? Te corriste, yo te vi. ¿Te corriste? ¿Te corriste? ¿Te corriste? ¿Te corriste? Ya vos. Te entraste por el mercado, yo te vi. Te vengo siguiendo. ¿Por qué te encapuchaste? ¿Por qué te encapuchaste? ¿Sos macista? ¿Sos macista? ¿Qué te haces? ¿Sos macista? ¿Qué te haces? No soy macista, hermano. Desde allá te vienes siguiendo el hipermáxi. ¿Y por qué no ves mis redes sociales? ¿Por qué huís, pues? Yo vi cuando te metiste, te encapuchaste y todo. Yo vi cuando te encapuchaste. Vi cuando te encapuchaste. ¿Qué te haces? No me dejan caminar, miren. ¿Y quién te está agarrando? ¿Quién está con palo? ¿Quién está con palo? Macista de mierda, vendido. ¿Qué haces acá? Macista de mierda. Vos estás con esa gente, macista de mierda. Vos estás con esa gente. ¿Por qué veo acá con tus redes sociales? ¿Sos un macista de mierda, vendido? Te encapuchaste todavía, carajo, vendido de mierda. Vendido de mierda. Date vendido de mierda. Digo en puta. Él está grabando, ¿sabes qué? Desde allá viene, desde allá viene grabando. Desde el mercado. ¡Revisenle el teléfono! 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 ¡Señora! ¡Este es masista! ¡Es masista! ¡Es masista! ¡Estaba allá! ¡Estaba con el grupo de gente! ¡Acá queriendo entrar al hipermaxi! ¡Con todos los guarayos acá! ¡Es él! ¡Es él! ¡Yo lo he visto! ¡Él es! ¡Él es! ¡Yo te vi! ¡Este llegó con todos los guarayos acá al hipermaxi! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Eso es lo que quiere! ¡Que borre! ¡Revisenle los grupos! ¡Un rato, Edito! ¡Un rato, Edito! ¡Ya! 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 Y me amenazó... Hice una transmisión en vivo por mi seguridad... ¡Nadie está agarrado! ¡Nadie está amenazado! ¡Vos empezaste a grabar! ¡Nadie está agravado! vos venides del mercadito de la villa yo te seguí desde allá yo te seguí desde el mercadito de la villa este estaba con los ayoreos estaba con los ayoreos cuando quisieron entrar al hipermax yo te vi para empezar que hace por la villa si este vive en la paz y de allá viene con el grupo del MAS por si no saben él es el que estaba con las zapatas en todos los problemas de las zapatas él es el que estaba es masista no yo te he visto cuando venías del hipermax yo vengo del mercado de la villa detrás de vos yo vengo de la villa detrás de vos por favor no pues te vas a salir allá pues oficial el es el que estaba con los ayoreos cuando quisieron entrar al mercado al hipermax se encapó el es el que está con los ayoreos no lo neguen el quiso entrar al hipermax de la villa es un buzo yo lo sigo desde el mercadito cuando se encapuchó y todo se encapuchó y todo mis tenientes desde allá lo seguimos por favor gracias un aplauso para la policía gracias yo lo sigo desde el mercadito pero si un venezolano igual le ando él los agarró